Mi comida del día de hoy fueron unas riquísimas brochetas de pollo. Estas brochetas las preparé con 100 gramos de pollo, de pechuga de pollo, para las tres brochetas. Le puse cebolla y pimientos de colores. Estoy acompañando con un arroz chino con vegetales. Y en esta ocasión voy a tomar un vaso de té helado, pero este vaso de té no cuenta en mi porción de agua que tengo que tomar. Yo después tengo que tomar otro vaso de agua natural. Y el té lo voy a tomar hasta después de que termine de comer. Las brochetas las preparé en la freidora de aire. Y la receta del arroz chino ya lo tienen en mi canal de YouTube de Angie Flores y en la página de Facebook de Cocina Fácil y Rápido. Y pues así quedó mi comida bien riquísima, bien completa. En este caso pues tiene verduras, tiene proteína que es el pollo y el arroz que son los carbohidratos. Esta comida es del menú de dieta saludable para bajar de peso.